Esta era la parte de atrás, donde estaba el remo, o sea, el timón, aquí están los remos, palo para, no sé, como que a lo mejor habría una vela o algo, y esta era la parte frontal del barco, a prueba, con grabados de madera, se pueden ver desde arriba, tienen preparado, desde aquí se puede ver el interior del barco, donde se sentaban, no tenía mucho calado, así que llevaban pocas cosas. Este era un barco bonito, pero que no muy solto, se usaba para proyectos cortos, nada más. Era un barco de gala, para proyectos cortos, no demasiado solio. Y luego hay otro par de barcos que se usaron como tumba. Este también se utilizó de una rica mujer. Ah, y este también se utilizó como tumba, de una rica mujer. Gracias. Gracias. Gracias.